¿Sabías que dentro de nada es el 2 de mayo y serás un niño feliz porque Carmen y todos tus amigos te habremos dicho te quiero? Te sentirás el principito de tu casa, pues es donde el señor presidente ha dicho que nos quedemos por el harto riesgo de contraer coronavirus. En el encierro a veces te habrás visto tonto, muerto, bastardo e invisible, pero gracias a tu inteligencia emocional has conseguido mantener tu mente en forma, haciendo sudokus, pasando el tiempo entre costuras y siendo el ladrón de libros de tus estanterías. Durante este cachito de invierno en Madrid hemos estado bajo presión, confinados. Algún día nos sentiremos como el Cid, recuperando a la Reina Libertad. Pronto vendrá nuestro reencuentro, donde nos podremos volver a tocar, abrazar, pero hasta que te encuentre, por tu valor durante estos días, te decimos ¡Felicidades!